Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentos. Se nos dio el segundo podio. El primer podio ya lo hicimos en el sprint de Rosario. Estamos muy contentos. Sabíamos que teníamos muy buen potencial de Rosario. Caímos a esta pista que no la conocíamos. Y bueno, nos costó un poco el entrenamiento. Después empezamos en la clasificación. Pudimos agarrar buen ritmo, clasificar segundo. Y bueno, en el sprint fue una carrera muy friccionada que pudimos llegar a quinto. Y bueno, y esto, estamos muy, muy felices de poder llegar a segundo. Contra rivales muy, muy buenos. Y teniendo en cuenta la condición de pistas, estaba muy húmeda. Y bueno, tuvimos que la elección del equipo fue salir con goma lisa, que se hizo muy difícil. Pero bueno, estamos muy felices por el resultado. Disfrutalo. Buen regreso a Chaco. Bueno, muchísimas gracias. Déjame agradecer a todo el equipo Toyota YAN, que me entregó un excelente auto. A mi ingeniero, a mi papá, a mi mamá, que hace un esfuerzo grande para que yo corra. A todos los sponsors y a toda la gente que me hace el apoyo de la distancia.